Música 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 Hola pelotinitos, ¿qué tal? Soy Messi Bienvenidos a Mancrat, estamos con hoy en la prisión del potasio y como siempre nos encontramos aquí en los ciberes de Pokepeas para echar aquí una partilla en la prisión y aquí al lado mío tengo al señor administrador Pokecam que no sé que me está haciendo mi parcela que me ha puesto un Iron Golem y un pollo al cual le he llamado Jamie no sé, este tío está muy colado, pero bueno, como siempre no me encuentro, solo si es que estoy aquí acompañado por un montón de platanitos, un saludo a todos y gracias por los regalitos, pero madre mía, ya llegó la napita, espérate, no, esmeraldas no, tengo unas etiquetas, pero es que el admin vale, me está regalando etiquetas, bueno los bloques de oro debería ser los para platanotes, mira me están regalando platanos normales, y esto que es, y un arco con poder, what the f... pero efectivamente los regalos, como siempre tenéis el IP del servidor de Pokepeas 1.8 es premium, abajo en la descripción, pero más cosas gracias por los regalitos y hoy vamos a hablar de cositas suculentas, vale, a ver debería de abrir la puerta, pero es que tengo un miedo, vale, de dejar la puerta abierta mira, voy a poner P... no, espérate, un momento un momento, un momento, ahora voy a explicar por qué no quiero abrir la puerta y por qué la voy a abrir un momentito nada más primero aquí tenemos un Iron Golem el cual no tiene nombre, y el señor creo que me ha dado una etiqueta para que le ponga un nombre o sea, no sé, este hombre, el Pokecam, se aburre lo que no está escrito, así que bueno, vamos a ponerle Brutus, va a ser Brutus Brutus, Brutus el Golem, venga, ahí está Brutus, vale, ahí está jajaja, pues tenemos a Brutus el Golem Jamie el Pollito, que por ahora es un pollito luego aquí tenemos al primer Golem, que es Charlie Charlie, y luego quedaría el otro Golem este que haces aquí, señor me está poniendo... ah, los regalos mira, lee lo Masi, please, de El Morocho crack, un saludo a El Morocho, otro para Nicolás también, un saludo a todos, y ahora abriré la puerta dejaré que entréis en la parcela, pero primero vamos a buscar a Misi, tío, ¿dónde está Misi? debería de poner esto en plan zoológico, ¿sabes? y poner a los Golem encerrados tío, de hecho tuve que cerrar el balcón porque capaz que me sale un Golem o algo por la ventana y se lia pardas, eh, Misi, ¿dónde estás? por favor ya sabéis, como siempre tenéis la serie de la prisión del potasio de lunes a viernes, este es Jamie, vale, Misi Misi, es que puede estar escondido en cualquier parte de la casa, arriba no está, Misi, Misi ¿dónde está? ¿dónde está el Golem de nieve? pues estará por aquí seguro, vamos, es el único sitio de la casa donde no he mirado todavía, Misi ¿qué haces besando a esa cabeza, Misi? Uy, mira, ¿qué haces aquí? ¡No es lo que parece, Masi! ¡Se ha muy chulo! Bueno, hoy es el primer vídeo que estoy utilizando el nuevo Texture Pack del Predator sabéis que ayer subí la review, si no la tenéis abajo en la descripción el Predator PP Pack de Fault Edit con el oído al señor Felipe Fonseca, ayer subí la review así que, si no lo habéis probado, si no lo habéis probado pues tenéis la oportunidad de verlo en este vídeo y ahora, ¿por qué no quiero tener mucho tiempo la puerta abierta? porque luego se pueden escapar lo que serían todos mis animales entonces, venga, voy a abrir un poquito la puerta ¿vale? voy a dejar que entren y si veo que se va a salir un golem, un golem de nieve o lo que sea, pues cierro la puerta ya podéis entrar, venga, todos para adentro, venga creo que no se pueden matar a los mobs a ver, voy a estar atento venga, eh, habéis pagado la entrada habéis pagado la entrada, con su misión, eh queremos con su misión, vale, a ver ahí está el golem, vale, perfecto por ahora todo bien, y ahora venga, cierra la puerta ya no se admite más gente aquí dentro festival estival bueno, vamos a hablar hoy de una cosa muy importante ¿vale? que es sobre el tema de las tiendas porque hubo un poco de polémica después de que el otro día, vale, en un vídeo anterior pues hablé de que habían quitado las tiendas de servidor y demás y la gente me echó la culpa a mí, no o sea, yo en ningún momento, vamos a ir al web o de mientras, un saludo a todos, hola guapos vale, lo siento porque justo me acaban de tocar la puerta yo en ningún momento hablé con ningún administrador para que quitaran las tiendas de servidor, de hecho me parece algo bastante bueno, ¿por qué? porque eso le da vidilla a lo que es el tema del comercio y demás, yo de hecho pues quería montar una tienda para que los platonitos compraran, midieran y demás hola señor papamassi entonces, ¿qué ocurre, vale? pues que la gente me empezó a echar la culpa tanto en Twitter como en los juguetarios ¿Massi te has cargado el servidor? ¿Massi ahora por tu culpa no hay tiendas? no, de hecho, ya he hablado con administrador porque me parece muy mal que hayan quitado las tiendas yo lo que haría pues sería poner una restricción en los precios, por ejemplo, que no puedas poner que consigas más de un millón o algo así, vendiendo lo que sea para que por ejemplo puedas comprar cosas pero en plan gánate un dinero pero tampoco una salvajada para que la gente se eche este nivel o sea, a mi eso me parece bien y no me parece justo que por unos cuantos que hicieron trampas pues ahora todo el mundo se quede sin comerciar en lo que sería el prision, con lo cual pues estaba hablando con administrador para arreglar el tema de las tiendas y también, pues lo cierto, si habéis sido baneados de eso pues no me puedo encargar yo porque yo si puedo pues intentar banear a personas que han hecho trapas pero no tengo el comando para desbanear, entonces pues si eso tienes que hablar con los administradores, sea por twitter por youtube o por el foro del servidor y tratar con ellos este problema, vale otro problema que tengo aquí, casi siempre es que no puedo picar, o sea yo nunca entenderé, vale, porque si yo estoy picando aquí, la gente tiene que ponerse delante a picar el bloque que quiero picar yo y a intentar molestarme cuando yo solo quiero coger un poquito de materiales de hecho, ya tengo esto lleno, así que vamos a ir al PH y voy a tirar un par de cacotas como siempre, de hecho es que la gente ahora no puede entrar porque claro, cierra la puerta para que no se me escapen los mobs, con lo cual vamos a hacer esto fuera esto fuera, los bloques de oro es que ya sé que siguen para ser manzanas, pero es que ahora mismo no me compensa pillarlos, suerte 3 vale, gracias, pero esto no me merece la pena, estas H están todopadas muchísimas gracias, arco con poder, con lo cual esto sí que me lo voy a meter dentro de casa, mira, es que hay una fiesta ahora mismo dentro de mi casa que no vino nada, o sea, mira de esto vale, por ahí no puedo ni abrir la puerta pues entramos por detrás, mira, por el backstage eh, pipán, venga, entre, entre usted venga, entre, entre, venga señor venga, podéis entrar, 3, 2, 1 pues nada, cerré la puerta el que no ha entrado tiempo ha tenido, vale, aquí está el pollete vamos a ir a guardar las cosas aquí y ahora voy a seguir como no picando un poquitito, vale, aquí iría al cofre de armaduras chetas, no herramientas chetas, que tengo un montón de hachas y de cosas suculentas esto iría abajo a utensilios creo yo, o no, o herramientas chetas no lo sé, voy a ponerlo aquí mismo y esto va a ir en manzanas de oro aunque no es una manzana de oro, pero potencialmente si lo va a hacer, así que bueno, volvemos a ir al warp o, y a ver si podemos picar un poquitito, y bueno, ya llevamos ya a 14 episodios de la serie de prision la verdad que he estado trabajando muchísimo ya, pues bueno llegamos a una fase de estancamiento, por así decirlo en la cual pues, mmmm tardo muchísimo en subida de nivel, ya sé que es duro, de hecho pues me habéis dicho también que hable con los administradores, porque se hace muy muy pesado, que había uno que me dijo que eran niveles T o U o algo así y que por cada inventario lleno conseguía un 1% y que si quería subir de nivel tenía que hacer 100 inventarios llenos de bloques de esmeralda, con lo cual resultaba muy pesado y con razón con lo cual pues estaría bastante bien, porque a ver es cierto que, tampoco te lo van a poner tan fácil el tema de subir de nivel, pero que esté 100 inventarios, o sea 100 inventarios sería una semana picando solo para subir un nivel, que no te da nada de especial, no te da ni un pico nuevo, ni una armadura nueva, con lo cual pues ya no entiendo ya cuál es el el límite de este servidor, si quitas las tiendas y no puedes comerciar bien, vale, sin hacer nada fraudulento pues como vas a subir de nivel en tal caso pero bueno, yo digo que voy a hablar con los administradores y esto se va a solucionar si o si, o si no, pues dejaremos de grabar en este servidor, iremos a grabar a otro servidor de precio, porque así no es interesante y así me aburro yo un poquitito, mira aquí está pasando nuevo esto, que dejad de picarme aquí donde estoy yo, mira me voy a otro lado, vais a ver, ahora la gente se viene aquí a picar a donde estoy yo porque parece que la esmeralda o el diamante que pico yo, es más especial que el diamante que hay en el otro lado, porque porque si, mira se acaba de reiniciar esto vale, muy bien, muy bien, perfecto vale, a ver, que pasa más si osea, actualmente yo estoy teniendo poco tiempo para jugar aquí en prison, cierto que antes estaba jugando muchísimo más estaba haciendo más cosas, pero claro, como ahora no puedo estar picando demasiado, porque no subo apenas de nivel y las decoraciones y tal me salen muy caras, porque ya visteis que la lana por ejemplo me salía súper súper cara, pues claro, tengo que estar un montón de tiempo reuniendo cosas para luego pues intentar comprarme una tele indirectamente, ya veis que la lana me costó un ojo de la cara y todavía me quedan nueve bloques de lana, pero es que sale todo súper caro y para decoraciones en plan alfombras y demás, pues no me sale a cuento este hombre que está bebiendo deja de beber, borrachín me vamos bebiendo todo el rato, que está borracho este hombre con la skin de papá no el masis, ¿sabes? a ver, ¿qué podemos hacer ahora? pues bueno, vamos a hablar también de otra cosa muy interesante, ¿vale? el porqué he baneado varias personas de mi plot y del servidor, que ha habido gente también que me ha visto banear gente y he dicho, pero más si es que te crees un no sé qué, te crees más que nosotros porque baneas a la gente y este servidor te crees que estudia no sé qué, a ver, el otro día ocurrió una cosa ¿vale? y es que dejé la parcela abierta después de grabar el último vídeo de prisión, ¿vale? Dios, me está volviendo loco este hombre tío, venga, me voy al Warp deja de beber, tío, que me estás volviendo crazy o sea, te lo juro, el sonidito, el sonidito de la bebida, venga, vámonos al Warp y entonces, ¿qué ocurrió más? ¿y porqué baneaste a una persona? pues dejé el plot abierto, ¿vale? porque decidí que lo iba a dejar público para que la gente pudiera ver la granja de cactus y pudiera tomar anotaciones para hacerla, porque me lo estaba diciendo por los comentarios y por el chat y demás, y nada más desconectarme del servidor, a los 5 minutos, me mandan fotos por Twitter de gente que se pone a gitanearme todo eso, tío, por favor o sea, me voy a ir PH, tío, me voy a ir porque este, hombre, me estaba volviendo loco, os lo digo totalmente serio, me estaba volviendo loco, con tanta bebida y tanta bebida, así que me voy a meter aquí dentro y ya él no va a poder entrar, jeje, xd vale, entro por aquí, venga señor, entre usted conmigo venga Carlos, ahí está, perfecto, y ahora cierra la puerta muy bien, vale, entonces en la parte de arriba, ¿qué podemos hacer en el día de hoy? voy a estar echando un ojo rápido, a ver, aquí tenemos la cama pero ¿qué más cosas se podrían hacer? pues una alfombra un piano, una mesa de billar una cómoda, librería un sillón, un montón de cosas que se pueden hacer, de hecho esto es súper amplio, un baño también, de hecho también podría ser unas habitaciones, en plan, habitación de invitados, una sala, un baño por así decirlo también yo que sé, ¿qué más cosas puede haber en la parte de arriba? un trastero, aunque eso ya no me lo haré tanto unas estanterías, pero también me hace falta tener el comando este de obtener cabezas, pero no tener cabezas de jugadores, sino cabezas personalizadas en plan, una cabeza que es un reloj, otra cabeza que es un donut una Nintendo, una tele, ya sabéis cosas de estas suculentas que se suelen utilizar que están bastante, bastante bien, luego aquí debajo pues aparte de hacer la sala, también hacer un comedor una cocina, una sala de estar que bueno, esto está más o menos, una mesa de billar a lo mejor y ya con eso completaríamos la casa, porque la parte de abajo ya está completada que es la sala de los cofres y luego el mural de los platanitos, entonces pues la casa estaría totalmente terminada, no sé si haré algún parón de la serie de prision, ¿vale? porque llevamos bastantes episodios, se quedan dos por semana llevamos ya dos meses seguidos, entonces no sé si os está aburriendo ya esta serie tan tan seguida, a lo mejor vamos a hacer una especie de paroncito chiquitito, así que bueno, de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo vídeo de prision, podéis dejar un super like para estar en el siguiente vídeo el lunes, ya sabéis la presión de potasio, lunes y viernes como siempre, tenéis también mi texture pack nuevo abajo en la descripción, lo subí ayer en el canal y como siempre, pues nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por los regalitos adiós